Hace años, esta era la serie más importante de este canal, pero por algún motivo se me olvidó seguir sacando más partes. Pero hace muy poco, descubrí que hay un montón de juegazos poco conocidos que no están en la tienda de aplicaciones de Google. Es por eso que hoy te he traído el Top 10 de juegos que no están en la Play Store Parte 10. ¡Wow! ¡10 partes! Los enlaces de todos los juegos están en la descripción de este video. 10. Car Accident Simulator Es un juego de simulación de destrucción de vehículos. Me ha costado encontrar este juego porque el nombre y todo lo demás está en chino. Sabrá Dios qué dice ahí. No tenía ni idea de qué se trataba el juego, pero me he encontrado una joya. Al principio, debemos completar misiones básicas para aprender a usar los controles y las mecánicas del juego. En el primer modo, básicamente debemos destruir nuestro vehículo o destruir objetivos para alcanzar la puntuación mínima. Y continuar con el siguiente nivel. Después se desbloquean otros modos como carrera, persecución libre y no dejes caer la carga. Es un muy buen juego con excelentes físicas, modos de juego y gráficos decentes. 9. Green Glass Es un juego de aventura donde controlaremos a un guerrero que debe acompañar a una chica en todo momento. En ocasiones, debemos luchar contra algunos enemigos o pasar por obstáculos para poder continuar. Es uno de los juegos más visualmente hermosos que haya visto. Para variar con Nethys, no es un Battle Royale. Hay que admitir que han creado un juegazo, con unos controles tan bien implementados que nos dan una experiencia más inmersiva. Además de que el juego tiene una muy buena historia, pero lo he dejado en esta posición porque me costó un montón poder jugarlo. Ya que debes registrarte con una cuenta de Nethys, pero a pesar de todo lo engorroso, es un juegazo. Número 8. Bad Legends Es un juego que me trajo nostalgia, apenas vi de qué se trataba. Es básicamente un clon del mítico Agar.io. Un juego que en su momento se volvió viral por lo fácil, desafiante y frustrante que podría convertirse. En este juego debemos hacer exactamente lo mismo, solo que con gatos. Iniciamos en una especie de universo y debemos comer croquetas para poder aumentar el tamaño. En el juego habrá un montón de enemigos que harán exactamente lo mismo, pero el más grande se puede comer al más pequeño. Pero el más pequeño se puede mover más rápido, por lo que así el universo se equilibra. Pero debes evitar estas cosas, de lo contrario explotarás. En los controles podemos expulsar un poco de nuestra masa para que los incautos caigan en la trampa o poder ayudar a un aliado. Y duplicarnos para acabar con otros jugadores o escapar de los más grandes. Personalmente es uno de mis favoritos de la lista, pero lo tuve que dejar en esta posición porque hubo varias ocasiones donde el juego se cerró sin razón. Y eso es muy molesto cuando ya has avanzado mucho. Es un juego oficial de Naruto desarrollado por Tencent y Timmy para las plataformas móviles. Lamentablemente el juego no salió de Asia, no requiere VPN, por lo que para poder jugarlo debemos descargarlo de la página oficial o de TapTap y loguearnos con una cuenta de WeChat o Kuku. Al principio me preocupaba el hecho de que estaba todo en chino y no sabía qué hacer, pero el juego te presenta sección por sección de todo lo que te ofrece, por lo que se vuelve fácil e intuitivo de manejar. En esencia es un juego de combates en 2D donde tenemos varias habilidades para combatir a los enemigos. Y entre más avancemos, más personajes y habilidades podemos desbloquear. Me agradó el detalle de que se presenta una fusión entre anime y el juego. Es un excelente juego con exageradamente muchísimo contenido. Número 6. Gangster Granny Es un videojuego muy peculiar en tercera persona. Nunca había escuchado de esta joya y me ha enganchado por completo. En el juego seremos una inocente abuela que le dispara todo lo que se mueva. No conozco muy bien el contexto de la historia porque aún no juego las entregas anteriores, pero iniciamos en una persecución en helicóptero. Pero nuestra nave es derribada en el aire, por lo que debemos llegar al suelo con cuidado y encontrar otro vehículo. En nuestra aventura habrá un montón de oficiales que harán hasta lo imposible por tratar de detenernos. Y es ahí donde debemos contraatacar con varias armas que tenemos disponibles, como un revólver, una pistola eléctrica y hasta un bolso. Cuando llegamos a ciertas zonas, debemos luchar contra un jefe. Y hasta ahí te voy a contar por qué es un excelente juegazo que debes jugar. No requiere de conexión a internet, no pesa mucho y es súper divertido. Es un juego de aventura y misterio en 2D. La verdad no soy muy fan de este tipo de juegos, pero este sin duda es una excepción. En la aventura seremos un detective donde debemos resolver puzles para poder avanzar. En el juego los robots se han vuelto locos y quieren apoderarse del mundo. Algo así como Yo Robot o Terminator. En la aventura nos acompaña una mascota que será de vital importancia para poder continuar. En ocasiones, el gato será un protagonista de la historia, cumpliendo algunas misiones y ayudándonos en momentos puntuales. Debo admitir que me ha dejado impresionado este juegazo por todo lo que nos ofrece y totalmente gratis. Número 4. Flash Party. Es un juego de peleas multiplayer donde nos enfrentaremos en combates de 1 vs 1 o 2 vs 2. El juego toma elementos de títulos conocidos como Super Smash Bros. donde nos enfrentaremos en diversos escenarios contra personajes de otros universos. En este caso no sé si sea así porque no conozco a ningún personaje. Pero en esencia es un brawler de toda la vida, pero con una muy buena calidad general. Es decir, con unos excelentes gráficos, excelentes animaciones, modos de combate, escenarios, personajes, skins y muchos elementos más. Un sistema de progreso donde seremos recompensados después de ganar cada batalla. Con las recompensas podemos mejorar a nuestros personajes o desbloquear nuevos. El juego es bastante frenético. En mi opinión, uno de los mejores del género. Número 3. Counters P. Es un videojuego de sigilo que se lanzó hace varios años atrás en muchas plataformas. Como tal, es un juego de desplazamiento 2.5D con niveles generados aleatoriamente. El juego está ambientado en la guerra freya y hemos sido enviados para sabotear los planes de una posible guerra nuclear. Nuestro personaje tiene varias habilidades para poder cumplir con su tarea. Puede moverse rápidamente hacia cualquier dirección, escalar hacia zonas ocultas, atacar a los enemigos de manera sigilosa. Y también lleva un arma para evitar el combate cuerpo a cuerpo. Es un juego que nos ofrece una excelente historia, un muy buen apartado gráfico y muchas horas de diversión. Número 2. Crossfire Legends. Es uno de los shooters más completos que he jugado en un dispositivo móvil. Hace años este juego estaba disponible en Play Store, pero lo eliminaron por problemas de copyright. El juego tiene un montón de modos, como el clásico Buscar y Destruir, Duelo por Equipos, Captura la Zona, Captura la Bandera, Modos Zombies. Un modo parecido a Rainbow Six donde debemos rescatar al rehén o evitar que lo rescaten. Y hasta un Battle Royale. Tiene muchísimos ítems de personalización, contenido desbloqueable y muchas cosas más. Es uno de los mejores shooters que he probado. Una lástima que lo hayan retirado de Occidente, pero aún lo podemos jugar con los enlaces que te dejo en la descripción. Un juegazo 100% recomendado. Número 1. King of Glory. Es un juego online de acción desarrollado por Tencent para las plataformas móviles. No he probado mucho este tipo de juegos, pero este, sin duda me ha enganchado por todo lo que ofrece. Puedo decir que es prácticamente calcado a LOL Wild Rift, donde escogemos a un héroe y nos enfrentamos contra otro equipo. La calidad gráfica es simplemente excelente. Y además, el juego está muy bien optimizado. Los controles son sencillos. Tenemos el joystick para movernos y los botones para atacar. Pero los ataques poderosos les toma un tiempo para recargarse. Cabe resaltar que pese a que los servidores están en China, el juego es muy estable y sin un pin muy alto. Si te gustan los juegos del género, este es uno de los mejores. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Un saludote para toda la gente que me pide saludos. Nos veremos en 15 días con un nuevo video. Últimamente he estado creando muchos videos, pero no he tenido el tiempo para editarlos y subirlos. No puedo subir videos sin editar, no es mi esencia. Recuerda que puedes seguirme en las redes como Instagram, Twitter, Facebook y ahora también estoy en Twitch. Recuerda que puedes comentar de qué quieres que sea el próximo video. Y eso ha sido todo por hoy y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.